Hola gente, pues el día de hoy vengo a hablarles de algo serio, de algo que como dije en esa publicación me va a definir de aquí en adelante, o sea, casi casi que por el resto de mi vida. Y pues también para aclarar algunos puntos, algunas cosas para evitar malos entendidos, para evitar por ahí cosas innecesarias, que ya pasaron, pero eso lo voy a abarcar después. Pues, ¿qué es esto de... Alberto, ¿qué onda con tu nueva descripción en Facebook? Porque pues los que me conocen ya sabrán que yo antes tenía en mi descripción, vaya, Fanduber y Coverist, no, Fanduber y Anisinger en YouTube. No, así tal cual, porque pues yo hago Fandubs y además covers de vez en cuando, de hecho ya terminé de grabar uno que es de Gurengue, de Demus Layer, es una versión acústica, pero igual quedó bastante aceptable, espero que les guste, lo voy a subir después, pero ese no es el tema. El tema es que cambié mi descripción por actor en formación y pues, por suerte no fue, no fue mucha, fueron nomás como dos personas que sí saltaron y dijeron de que, hey, hey, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo cambiaste así de pronto? O sea, ¿vas a dejar el fandom o no? O ¿por qué estás creyéndote más o... y así, no? Más quejas que me llegaron, quejas inclusive muy absurdas porque es como que, a ver, ¿a ti en qué te afecta, no? O sea, eso en qué me cambia como persona, pero bueno, ¿no? O sea, cada quien. Pero a lo que vamos es que, Alberto, ¿por qué cambiaste tu descripción? O sea, el hacer ese pequeño cambio, que para algunos puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser algo insignificante, pero para mí significa bastante, porque hace unos minutos he estado, pues, hablando con un actor de doblaje, no voy a decir nombres, un actor de doblaje que, que me felicitó, ¿no? Porque, pues, yo llevo rato estudiando en Seart, en Rosarito, llevo casi como tres años, solo que, pues, está en pausa por temas de, de, de la pandemia y más cuestiones, ¿no? Pero tengo pensado retomarlo en cuanto se pueda. Pero el punto aquí es que me habló, pues, sobre, sobre el cómo ir entrando al doblaje tiempo después, sobre qué actitudes tomar, qué cosas hacer y qué no. Que son consejos que yo agradezco de todo corazón, la verdad. O sea, eso me, me hizo el día, me hizo despertar en muchísimos sentidos. Pero también me dijo algo muy importante, que es el cómo me quiero, bueno, no tanto el cómo me quiero ver a mí mismo, sino el cuál es la imagen que quiero dar. Porque, pues, pues, para estar en doblaje hay que saber separar el ser fan y ser profesional. Y a eso voy. De que, eh, me hizo darme cuenta de que yo no me estaba valorando como lo que realmente era. Como, pues, un actor en formación que, ojo, no digo que soy acá un experto, ¿no? No, 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 tampoco soy alguien acá con experiencia súper grande, ¿no? Pero, pues, he estado en teatro, he ido a estas clases, ¿no? He aprendido. Y, por ende, ya me puedo considerar, bueno, ya podía, ¿no? Pero apenas ahorita ya tomé la decisión de considerarme un actor en formación. Que, ojo, es muy diferente a que yo me crea actor de doblaje o un actor así en su totalidad. No, o sea, es actor en formación. O sea, yo me estoy, yo estoy en ese proceso para llegar a hacerlo. O sea, no me estoy creyendo más que nadie, ¿no? No, no, no estoy haciéndome acá grande a mí mismo. No, nada que ver. Simplemente me estoy dando por fin mi lugar. Porque no lo hacía antes, ¿no? O sea, sí me gustaba actuar, sí, sí me gustaba aprender, ¿no? Sí tenía esta base. Pero, no sé, tal vez por cuestiones de humildad, entre comillas, o por lo mismo de no querer creerme acá la gran cosa. Nunca me vi como un aspirante actor formal. Simplemente, pues, como alguien que tiene ese sueño. Que sí, está yendo, pero a eso voy. De que por fin me hizo darme... Perdón, se me traba la lengua. Que por fin me hizo darme cuenta de lo que realmente soy. De qué quiero llegar a ser, qué imagen quiero dar. Y por ende hice este cambio en tanto en mi imagen pública y en mi vida. O sea, de que ya voy a empezar a tomar nuevas actitudes, nuevos... O sea, a madurar más en ese aspecto, ¿no? Para poder llegar a ese sueño de una manera más efectiva y más correcta. O sea, porque a mí sí me importa irme preparando y ser alguien en el medio algún día. Aunque sí sé que es difícil, pero tanto él y más personas me han dado esa motivación, ¿no? Esa confianza de que sí se puede. Y eso quiere decir que voy a dejar el fandom. No, para nada. O sea, voy a seguir haciendo fandoms. De hecho, tengo varios en proceso. Voy a seguir con mis amigos, ¿no? O sea, mis verdaderos amigos. Que yo sé quiénes son, que yo los quiero mucho, que los abrazo con todo el corazón. Yo voy a seguir haciendo eso. O sea, no lo voy a dejar. Porque aparte como práctica también sirve. Es algo bastante sano. Bueno, pero también hay que saber separar las cosas. Hay que saber separarlas muy bien porque sí hago esto, fandom. Pero también yo quiero ser algo algún día. Y por ende, tengo que empezar a, como me dijeron, a creérmela. A creérmela como el aspirante actor que soy y que no me había dado cuenta antes por X o Y razón. Pero que al fin ya lo sé y me siento con muchísima paz. Y la verdad, si alguien llega y me dice de que, no, que Alberto, estás loco. No, es que Alberto ya se te subió. Y la verdad no me importa. No me importa en lo más mínimo porque al fin ya sé qué quiero ser. Ya sé qué quiero ser. Y aparte, otra cosa más. Que yo haga este cambio, que yo madure en ese aspecto. No quiere decir que mi personalidad como tal vaya a cambiar. Yo sigo siendo el mismo Alberto, el mismo Alberto que habla. El mismo Alberto que se expresa así como me expreso yo. Que hace de pronto sus bromas. Que tiene sus amigos. O sea, yo como persona no voy a cambiar como tal. Sino que simplemente me voy a enfocar más en eso. En ser un profesional algún día. En dar esa imagen. Más no quiere decir que mi relación con las personas. O el cómo yo las trato vaya a cambiar. Porque yo, si algo se me ha enseñado, es la humildad ante todo. Yo te voy a seguir respetando a mis amigos. Voy a seguirlos queriendo. Voy a seguirles hablando. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Y si aún así, alguien no quiere entender. Si quieren seguir pensando que yo estoy creyéndome mucho. O que estoy traicionando a alguien tan siquiera. Quiero que sepan que a mí eso me vale. Me vale totalmente. Porque esas malas vibras, esa inclusive envidia. No me aporta nada. No me aporta absolutamente nada. Y mejor lo desecho. Lo desecho y me enfoco en lo que realmente quiero hacer en un futuro. Y quiero que eso quede bien claro. O sea, ¿estamos de acuerdo? O sea, de nuevo, muchísimas gracias a la gente que realmente me apoya. Que me quiere. Que me ha dado consejos. Que me ha acompañado en esto. Que realmente les importo. Porque aquí al cabo, es la gente que sí vale la pena. Es la gente que sí tiene un valor como ser humano. Y que no te ven como un objeto. O un... No, es que tú tienes que estar en nuestro lado. Y si te vas para allá, ya. Es que nos traicionaste. Te uniste al lado oscuro. ¿Por qué? No, se te va a alzar el... No, para nada. O sea, el aspirar y tener ego son cosas muy distintas. Porque, o sea, valga la redundancia. Yo seguiré con mi misma personalidad. Con lo que soy. Eso nadie lo va a cambiar. Simplemente, mi objetivo es formalizarme. Porque sí me importa llegar a algo. Yo sí tengo auténticos sueños. Y auténticas metas. Que alguien más no las tenga. Que no le importe. Que quieran quedarse ahí en donde está. Está excelente. Cada quien tiene su libre albedrío. Y cada quien sabe qué hace con su vida. Pero yo... Ya me decidí. Ya me decidí a por fin verme a mí mismo como un aspirante actor. Como alguien que sí llegará a realizarlo. Y, pues, que pase lo que tenga que pasar. Si me quieren funar. Si me quieren seguir cuestionando. Inclusive insultando, ¿no? O haciendo sus típicos chantajes emocionales. De que no, es que no, es que... No, no. No tienes que meterte a estudiar actuación. Porque si no vas a abandonar. No. La verdad. O sea, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Y a mí, la verdad, se me va a resbalar. Yo, inclusive, los puedo borrar. Y qué mejor. O sea, yo, ¿para qué quiero ese tipo de cosas? O sea, ¿estamos de acuerdo? Va, bien. Ok, espero que se me haya dado a entender. Espero que aceptan este cambio en mí. Y que, por favor, o sea, no me vean como alguien que ya es inalcanzable. Como alguien acá, una super... No, para nada. O sea, me siguen... Me pueden seguir viendo como un amigo. Como, ah, el Spider, el Alberto. O sea, eso va a seguir siendo. Y difícilmente se va a poder cambiar. Pero también aprendan a... Bueno, si bien no digo que apoyar. Porque, pues, no los obligo. Pero sí a respetar este cambio que voy a hacer. Y a, pues, aceptar que... Que yo... Ay, ¿cómo decirlo? Que quiero ser un actor de verdad algún día. Y que me estoy dando el valor que me merecía. Por fin. Así que, pues... Bye. Que tengan un buen día. Una buena semana. Y nos vemos hasta la siguiente.